Novena en honor al Santo Padre Pío, sexto día, meditación sobre la obediencia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Acto firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración introductoria para cada día. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor, admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Amén. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo, haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Amén. Palabras del Padre Pío. Si yo sé que una persona está afligida, sea en el alma o en el cuerpo, suplicaría a Dios para verla libre de sus males. De buena gana, yo tomaría todos sus sufrimientos para verla salvada y cedería los frutos de tales sufrimientos en su favor. Meditación sobre la obediencia. A través de la virtud de la obediencia se logra realizar lo que nuestros superiores nos piden sin cuestionar las posibles consecuencias y motivos de la orden que se nos da. Quien obedece, quien obedece, se limita a actuar según lo pedido. En la vida religiosa se dice que quien obedece no se equivoca. Y así actuó nuestro santo a lo largo de toda su vida, aún cuando las órdenes que le dieron eran evidentemente injustas, como suspenderlo e impedirle confesar o celebrar la santa misa públicamente. Es uno de los votos realizados por el santo padre Pío al ingresar a la vida religiosa, que con la ayuda de Dios pudo cumplir fielmente junto a la pobreza y la castidad, representados visiblemente en los tres nudos de su lazo alrededor de la cintura. Decía nuestro santo, es mediante una sumisión completa y ciega que se sentirán guiados en medio de las sombras, las perplejidades y las luchas de la vida. El hombre obediente cantará victoria, nos dice la Escritura. Si Jesús se manifiesta a ustedes, denle también las gracias. Si se oculta a sus vistas, denle también las gracias. Todo esto compone el yugo del amor. Vivió la santa obediencia de modo exquisito, incluso en la enfermedad o en el dolor provocado por los continuos ataques y tentaciones del maligno. Oración a San Pío Obedientísimo Padre San Pío de Pietrelchina, tú que has querido tanto a los enfermos, más que a ti mismo, porque en ellos viste a Jesús. Tú que en el nombre de Dios has obrado milagros de sanación en el cuerpo, en el alma y en la mente, en el presente, en el pasado y en el futuro de las personas, devolviendo esperanza de vida y renovación del Espíritu y en la integridad total de las personas. Ruega a Dios para que todos los enfermos, por intercesión de María Santísima, puedan experimentar tu potente ayuda y a través de la sanación de su cuerpo, encontrar beneficios espirituales y agradecer para siempre a Dios. Se dicen las intenciones por las que se ofrece la novena. Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días. San Pío de Pietrelchino, te pedimos, nos enseñes la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos, antes que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba. Y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros, para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor.